Si no hace falta jugar Si wey, a ver como la hacemos wey Bueno voy, yo voy hacia el boomer wey, alguien que me acompañe Gana el boomer Yo voy con el Lo tomas vel y te cubro no? Como sea, que salga primero que lo haga Escribe aquí videos wey, subimos wey Si ganan arriba, desde arriba nos hacen paro wey si ganan arriba Si wey Luego de 3 años wey que tenia un cubo de ruby Y cuando dicen que Me acuerdo wey, lo habia dejado ahí botado wey Yo lo encontre, que me lo pongo así wey Que lo armo No mames, esas Nunca las he armado wey Yo tampoco, yo una cara wey De hecho yo armé así, puro mamón Dos caritas Es lo mucho que he hecho yo Y nada mas No wey yo armo 10 caras wey Cállense ya Vamos, 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 vamos Vamos locas Vamos locas Vamos locas No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Cuidado con el knife P*** por que no lo puedo agarrar? Está cruzado wey, está cruzado Oye wey, atrás de ti No me voy a ir 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 Ya wey, ya lo mate Estoy con el sniper No se cae wey Ay imbécil wey por atrás Es que no se cae ese pelón, güey, no se cae. Voy a pegar el perro. Te lo mato. Te lo mate ese mendigo, pelón. A ver, güey, llega un güey para atrás. ¿Me va a matar? Ay, nada más que sí me bajó, güey. Hijo de perra, güey. Ya no tengo balas, güey. ¿Cuánto que me chingó ese güey del boomer? Lo del sniper. Ay, ¿no lo mate? No, ah, no mames, no lo mate, güey, me chingo. Dejé el boomer de arriba tirado, güey. En la parte de arriba alguien agarra para que no salga. Ahí es la montañita. ¿Cuál montañita, güey? Ahí es la parte de arriba. Al lado, güey, busca el... No, me mataron, güey. Van a matar, me van a matar. No, 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 si me aparecen, si me aparecen, si me aparecen, si me aparecen, si me aparecen. Todo, güey. Qué puto, güey, dejame. Ay, me volaron la cabeza. Güey, qué tío. Buenísimo, güey. Ese puto, güey, está ahí campeando. Es un creeper, no sé qué pedo. Voy para arriba. Ese puto que agarro la Voltock. Está campeando. Trato 2. Como todo, muy maestro Pokémon. Ya cayó esa Vierni, güey. Ahí hay uno, güey. Ahí, güey, qué pedo. Uy, ya, ya, qué chocada. Qué pedo, nos han de volar a todos la cabeza. No mames, güey. Me dejé ese rojo, güey. Ah, puto, güey. Cuántos estamos arriba todavía? Uno, nada más. Pero hay uno en el sniper, un griffin. Hay uno en el sniper, güey. Uno en Voltock y dos del lado derecho. ¿Qué tienen? ¿Algo un boomer, melee? Ya. ¿Ustedes? Ya, yo lo tengo. A tomar, a tomar. ¿Granadas a mí a las cien o las tomo? No, no, no. Las granadas, güey. Güey, creo que ya fue por granadas. ¿El güey de la Voltock? No mames, güey. Se trago el boomer, qué pedo. Ay, no digas si yo te desbrinqué y esa cosa. Les van a dar la vuelta por atrás, güey. No más eso no, güey. No más eso. Ya la bajé. Voy, voy por ella, voy por ella, voy por ella. No te la mato, güey, esa la mato. Ya salieron, güey. Ah, mames, neta que no le di, güey. Locales. A la puta, güey. ¿De dónde me está dando? Oh, ya la vi. Ya la había visto, güey. Pinche don puto, güey. ¿De la volvía con Adolto o con Franco? Sí, güey. Está en el... Aquí en el... Es que en el microscopio o no sé qué cosa sea. Y bueno, el cañón ahí está ese, güey. Ese puto. Cuidado con Griffin que siguen al Sniper, ¿eh? Cuidado con Griffin que siguen al Sniper, ¿eh? Uy, qué pedido. Ah, mames. Tengo la Verni, güey. La Verni, güey. No, mames. No, mames. Estoy guapo, ¿qué? ¿Por qué me ven todos? Es que se me quedan viendo todos. Igual lo mismo para el del Martillo, ¿no? Sí, al Martillo del Albanil. Sí, ahora como... Al Martillo del Albanil. Ay, güey. No, 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 no. No, 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 no Oh mames, voy a matar dos veces, que me matan Déjales, trato de dar la vuelta Si puedes disparar el martillo y donde sale el sniper de ellos Vas a sacar un doble Uy, me llegaron por la espalda ¿Tienen ellos el martillo? Ah ya se les, ya se va a acabar Ya se va a acabar Vamos por el martillo, vamos por el martillo 20 porque va a ir a recorrerle al puto marico Es el dom, es el creeper Oh este puto es el granado wey, ese wey es el del martillo Ya tenemos acá su flanco wey, y ahora ganamos Ya lo mataron a ese pinche pobre wey Bájate Uy que buena ¿Ya tienen el sniper de ellos? Ya wey, acá estamos wey Ah wey, ya salieron wey, aquí lo Yo te cubro meleta, ya vas aquí el martillo Ya hay una más suerte que salga wey Ah wey, los que están ahí en el sniper wey Que por la espalda wey, no puede ser Puta pinche martillo no va a salir hoy Aten de disparar desde arriba Ya salió Hay uno en esta cajita va No, no, aquí en la cajita ya no hay Si, 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 en la cajita hay uno ¿Si? Ah, ahí estaba, mira No vamos wey, se me la asustó este wey Ah, no, no, no No, no digas idiotesis No, no digas idiotesis Estoy muriendo Ah Tomate cabrón Otra canal, me lo voy a tirar Ah, me queda una vernia Ah, ya se me había venido el pedo Que pedo No hay que ir, tonto Ahí está Ay, no me quedo si le puedo dar Ja, pinches vernis, porra Si me hubiera hecho eso Ahora le fue mal al vicios, wey, pinche no fue, ya ven Pinche no fue Digo que ese wey no rifa Ya sabíamos